Amazon, Amazon, Amazon. ¿Qué compramos en Amazon? De la A a la Z. ¿Cómo funciona Amazon y cómo usted puede entrar en este negocio? ¡Bienvenidos! Amazon es una de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. La compañía, con sede en Seattle, Washington, es un líder global en el comercio electrónico. Desde que Jeff Bezos lanzó Amazon.com en 1995, se ha hecho un progreso significativo en la oferta en los sitios web y la red internacional de distribución y servicio al cliente. En la actualidad, Amazon ofrece gran variedad de productos, desde libros o productos electrónicos, hasta raquetas de tenis, diamantes. Amazon tiene una presencia directa en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Canadá y China. Pero además sirve a los clientes en la mayoría de los países del mundo. En el año 2000, Amazon comenzó a ofrecer su plataforma de comercio a otros minoristas y proveedores. Hoy en día, muchas empresas están trabajando con Amazon Services para desarrollar su oferta de comercio electrónico, de servicios técnicos, de servicio al cliente y la gestión y el envío de los pedidos. Las principales marcas también utilizan Amazon como canal de ventas, ofreciendo sus productos directamente a los sitios de Amazon. Por último, los desarrolladores externos de software utilizan Amazon Web Services para crear aplicaciones y servicios que se proporcionan a los clientes y vendedores de Amazon. En cuanto al tema de la innovación de tecnología, esta es la base para la expansión de Amazon, ya que esta permite a los clientes tener más y más categorías de productos adaptados a sus necesidades y a un precio más bajo. Amazon ofrece experiencia de compra personalizada. Por ejemplo, los clientes pueden comprar rápidamente con el pedido, solo un clic y utilizar diversas herramientas, tales como consejos para descubrir nuevos productos. Sin embargo, para Amazon esto es solo el inicio, ya que la página sigue renovándose. Según Amazon, el comercio electrónico se encuentra todavía en una etapa temprana de crecimiento. Es por esto que las compañías que esperan crecer y tener nuevas tecnologías, expandirse a más regiones geográficas y continuar mejorando la vida de los consumidores y vendedores de todo el mundo. Entonces, luego de esta introducción, entendamos cómo funciona la tienda virtual de Amazon. Como pudimos ver, Amazon tiene un complejo tipo de venta a través del cual comercializa productos, tanto de vendedores como de su propia mercancía. Es uno de los operadores de e-commerce con mayor volumen de datos de vendedores. En el caso que usted no recuerde lo que es e-commerce, esto se refiere a la actividad de compra o venta electrónica de productos o servicios en línea. Pasemos a ver cómo funciona el sistema de ventas de esta compañía. Amazon básicamente divide su tienda en dos partes. En la parte número uno, tiene el negocio minorista. Aquí se compran productos a terceros y los vende bajo su marca. Por otro lado, está el marketplace. Aquí, las empresas comercializan sus productos directamente, pero a través de la web del gigante de e-commerce. En este caso, las empresas pueden optar por usar su logística o la logística de Amazon. Entonces, aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo se puede empezar a vender en Amazon? ¿Qué puede vender en Amazon? Su producto. Para empezar a vender, primero hay que registrarse. De acuerdo con la página web, Amazon tiene dos planes. Los llamados individual y profesional. O también considerados estándar y premium. Antes de comenzar el registro, Amazon recomienda elegir el mejor plan de acuerdo a su negocio. El plan individual cuesta 99 centavos por venta. Mientras que los vendedores que usan el plan profesional pagan 39.99 por mes, independientemente de la cantidad de artículos que vendan. Si usted vende más de 40 artículos al mes, la opción profesional le conviene mucho. Ahora, independientemente del plan que seleccione, no se debe preocupar por tomar una decisión incorrecta, ya que puede cambiar el plan en cualquier momento. Si van subiendo las ventas, usted ya tomará el mejor plan. Es así, que para comenzar y completar su registro, deberá tener acceso a lo siguiente. Número uno, una cuenta bancaria y número de ruta de banco. Tarjeta de crédito válida. Documento nacional de identidad emitido por el gobierno. Información fiscal y número telefónico. Cuando se llega a este punto, también suele suceder la pregunta. ¿Cuánto cuesta vender en la plataforma? Existen varios tipos de tarifa de venta que puede pagar, en función del plan de ventas y del tipo de productos que usted venda. Como le mencionamos, estas dos tarifas, antes mencionadas, la individual y la profesional. Ahora, dicha tarifa se cobra por artículo vendido e incluyen las tarifas por referencia, que prácticamente son un porcentaje del precio de venta. Y varían en función a la categoría del producto y tarifas por venta del artículo. Esto varía. Se aplica solo a las categorías de libros, música, video y DVDs. En cuanto a las tarifas de envío. Cuando usted gestiona los pedidos por su cuenta, se aplican tarifas de envío de Amazon. Las tarifas de envío varían en función a la categoría de producto y el nivel de servicio de envío que el comprador solicite. Yo quiero mañana, tengo que pagar más. Una vez que usted se registre como vendedor de Amazon, tendrá acceso a su cuenta de Seller Central. ¿Qué es esto? Básicamente se consideran al Seller Central como el recurso de referencia para vender en Amazon. Este es el portal para su negocio en Amazon y un servicio integral para administrar su cuenta de ventas. Agregar información de productos, actualizar el inventario, administrar pagos y encontrar contenido útil que le ayude a navegar en su negocio en Amazon. Además, ahí es donde usted publica todos sus productos, su inventario. Entonces, luego de esto se debe publicar su primer producto y para lograr hacerlo primero se debe crear un listado de productos. Usted puede vincular un listado existente si otra persona ya vende el mismo producto en Amazon. O crear un nuevo listado si usted es el primer y único vendedor de este producto. Para hacerlo menos complicado, la forma específica es que los vendedores suben y publican los productos y estos varían en función del plan de ventas. Con esto quiero decir que los vendedores que usan una cuenta de vendedor del plan profesional tienen la opción de publicar sus productos en lotes grandes mediante la carga en un lote o la administración de inventarios con sistemas de terceros. Mientras que los vendedores del plan individual publican los productos de uno en uno. Una vez que usted publique su producto correctamente, estará disponible para los clientes empresariales e individuales. Esto le permite ampliar el alcance de sus ofertas desde una sola cuenta y sin tarifas adicionales. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para empezar este listado de productos? La página de Amazon explica que, en la mayoría de los casos, los productos tienen que tener un número de artículo para comercio internacional, GTIN, que significa Número de Artículo Comercial Global. Por ejemplo, un UPC, un ISBN o un EAN. Amazon utiliza estos identificadores de producto para identificar exactamente el artículo que usted vende. Si usted vincula un listado, no tendrá que proporcionar un identificador de producto porque ya existe. Pero si agrega un producto que es nuevo en Amazon, es posible que tenga que comprar un código UPC o solicitar una exención. Las siguientes prácticas recomendadas para agregar listados pueden tener un gran impacto en su éxito. Para que los compradores encuentren con facilidad las ofertas, agregue títulos descriptivos, imágenes claras y listas de características concisas en los artículos. Por ejemplo, tener un SKU es que la unidad de mantenimiento de stock, título de producto, descripción de producto y lista de características, imágenes del producto y términos de búsqueda y palabras clave relevantes. Suena complicado, pero poco a poco, si usted inicia su negocio en Amazon, irá aprendiendo todo este sistema. Y llegamos a la parte de la entrega. Los vendedores de Amazon tienen dos opciones para que los compradores reciban sus productos. La primera es, donde usted mismo puede hacerlo, manteniendo su propio inventario y enviando los productos a los clientes. O que Amazon se responsabilice del embalaje, el etiquetado y el envío de los productos a través de logística de Amazon. Cada método tiene su propio conjunto de ventajas. Solo tiene que decidir cuál es el adecuado para su negocio. Ahora bien, cuando usted vende un producto, debe recordar que para Amazon es muy importante el cliente y lo que usted estará bajo estadística de desempeño. También tendrá reseñas de productos. Aquí usted debe asegurarse de familiarizarse con la forma correcta e incorrecta de obtener más reseñas de producto y evitar el incumplimiento de políticas. Y es así como a través de una compra puede iniciar con un negocio desde esta plataforma. Hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video hablaremos de los impuestos para los vendedores de Amazon. No se lo pierda. Suscríbase a este canal. Dele un me gusta al video y puede compartir entre sus amistades. Recuerde, este canal está diseñado para que usted cada día se informe y cada día pueda tener un mejor conocimiento. Pero nada de lo que se explica o se habla en este canal es un consejo legal. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.